El doctor Jorge Villacarra es que viene a hablar de una cabalgata, porque él es el hombre de los caballos. El hombre de los caballos. Doctor, muy buena, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy bien, doctor. Igualmente, papadito. Cuénteme esta cabalgata, ¿de qué se trata? ¿Nos sentamos o nos quedamos parados como machos? Cabalgando. Como ustedes manden aquí. ¿Qué? ¿Cómo se sentemos, se sentemos? Cuénteme, mi querido doctor. Estas cabalgatas que siempre se han hecho, que tengo muchos los ojos, como cuatro cabalgatas. ¿Una es de San Rafael o ahí llegábamos? Ahí llegábamos. Sí, como tú sabes, ¿no? Nosotros los propietarios de fincas de San Rafael, año a año tenemos esta cabalgata que es para difundir todas estas maravillas de paisajes que existen en el área de Bucay y sus alrededores. Matilete, San Pedro, Comandá. Y realmente, por el hecho de que justamente es diferente al resto de cabalgatas que tú puedas ver cuando hacen cabalgatas por las ciudades. Tú en las ciudades lo que tú vas a cabalgar es en el cemento, en el asfalto. Sí, pero allá es diferente. Yo se lo digo, yo se lo digo personalmente, yo estaba diferente. Es lindo, usted puede disfrutar con toda su familia. Aparte de eso, ven estos caballos hermosos, pura sangre, unos brios. Esa es la nuestra, esa es la nuestra, ¿no? Este, como tú... Me emociona. Claro, este, como tú podrás ver, lo importante de esta cabalgata es la diversidad... Acá en los pueblos, o sea, esto es Junior. Correcto, que también caballaron y esperamos que tal vez también vayan a caballar. Yo tenemos, pues, una diversidad de fauna también. Tenemos, acuérdate, una manada de yeguas, una manada de caballos que se pueden ver dentro de esa cabalgata. Vamos a comenzar nosotros en el recinto Matil Estero. Vamos a atravesar todo el río San Antonio. Vamos a subir a la montaña. Luego de eso nos vamos a tener, pues, pastizales, naranjales. Vamos a tener una manada de búfalos que hay allá en la hacienda del alcalde de Benoelsen. Vamos a tener también una manada de yeguas que ven en estados silvestres. Esto es como las películas de una, este, de un cigarrillo famoso que tiene siempre... Sí, me acuerdo, sí, me acuerdo. Es una cuestión totalmente diferente. Entonces, eso es lo que queremos compartir con la familia. Porque cuando nosotros estamos cargando, mientras están ustedes, los animadores que tú vas a ir también este año, porque el TC es oficiante, están bienvenidos todos los amigos de TC. Bueno, la familia, los niños con las esposas están ahí también con los caballitos, están en la laguna, están en la tarabita. Ahí de todo está la tarabita y laguna, ahí de todo. Esto lo puede disfrutar con toda su familia y pasarla súper bien. Porque aparte de la cabalgata, ahí después hay un rodeo donde se hace la presentación y la premiación, que usted se queda loco. Me olvidé el nombre de este amigo del municipio que siempre ha estado... ¿Cómo se llama? Jorge Graciela también. Jorge. Jorge, sí, Jorge, sí, del municipio de Bucay. Sí, sí, que también ha estado por allí, del municipio aquí en Guayaquil, que también también es de caballos. Y su hijito lo subió, que yo me quedé... Ah, no, 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 no. Hace cinco años esta criatura en un caballo, no, 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 no. Me olvida muy bien, sí. Es impresionante. ¿Sabes qué, doctor? Esta vez va a decirle, doctor, gracias por la invitación. Ahí estaremos. Ese no solamente como auspiciante, sino como parte de este gran evento que va a haber allá en Bucay. Así que felicitaciones. Es este sábado 3 de agosto. Vamos a comenzar a las 11 de la mañana en el recinto Martín Esté. Y la fiesta es en las fincas de San Rafael. Están invitados toda la comunidad de aquí en el país, porque ya están confirmados varias asociaciones de caballistas. De Manadí, de Pechincha, de Napo, me han llamado también a confirmar. Entonces, realmente, el año pasado tuvimos caballistas de Perú y Colombia, que también están confirmados para venir. El año anterior había bastantes colombianos, que estaban ahí con unos lindos caballos también. Y vamos a tener también vallenato, pues no sé, obviamente también vallenato, matate. Va a haber de todo el vallenato, variachi, Colombia, México, todo el mundo ahí va a estar. Si alguna persona está interesada, ¿con quién se comunica? ¿Con San Rafael directamente? No, sí, pues tiene que ir directamente a San Rafael. Esto queda en kilómetro 84.5 de la vía de Manadí, Toccae. A mano derecha hay un hetero grande que dice Hacienda San Rafael. Igual va a estar señalizado para que puedan ir también con los binomios. El año pasado tuvimos 400 binomios, caballos con binetes. Aspiramos a crecer este número y a ser la más importante del país, porque ya está identificada la ruta del ferrocarril, donde terminamos justamente, porque pasamos por donde el ferrocarril ya tiene este atractivo. Y el Ministerio de Turismo, en nombre del doctor Luis Sobrado, está apoyando fuertemente también con la prefectura, con la calle de Bucay. Eso va a ser una fiesta realmente para todo el país. Así que no se pierdan esta oportunidad, invitamos a todo el país, a todo lo que es inerte de este país, a que nos acompañen, y también a todas las familias, porque esto es un momento de dirección familiar, que es lo que queremos nosotros impulsar el turismo en esta región. Esta es la segunda cabalgata ruta del ferrocarril. Así es. Esta es la segunda. Yo no tengo caballo, pero me compré un burro, así que allá voy. Allá voy no, mentira, me voy con la colita con caballo. Oye, de hecho también vamos a pasar por una manada burro, unos burros que tienen, digamos, pelaje, que... Claro, ¿verdad? Ahí está. Fiel ganador. Ahí estaremos este fin de semana y hacemos la extensiva, la invitación a todo el público, no solamente de Guayaquil, sino del Ecuador, para que acuda. En realidad, miren, sí señor, puede tener esa foto donde van esos niñitos. Es impresionante la cantidad de familias que van y se dan cita en ese lugar. Felicitaciones, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, este... Los pelos de asado para tener, digamos, un momento muy agradable, familiar, y poder seguir compartiendo como siempre lo hemos hecho, ¿eh? Yo estoy en día de mañana, querido. Gracias, gracias, doctor. Gracias, mi doctor. Gracias. Esa es la palabra del doctor. No se mueva, mi doctor, de aquí, que... Amás. Usted diga así, Pierina, me voy contigo. Usted no me pasa. A ver si es que me banquea ahí. Pierina, me voy contigo. ¿Cómo? ¡Wow! ¡Betísimo! Chao, negro. Chao, negro. Gracias, doctor. Felicidades por la cabalgata. Espero que sea igual de exitosa o más que la anterior. Es una alternativa muy bonita para ir en familia, para disfrutar con amigos, con hijos. Hablemos de hijos.